señoras y señores enorme polémica y problemón que hay en texas esto después de la noticia del ahogamiento de tres personas mismo tema que ya les platiqué en el vídeo anterior y es que la casa blanca este domingo volvió a denunciar a texas la guerra entre el gobierno de los estados unidos y el gobierno de méxico en contra de texas apenas comienza y no se van a detener hasta que el gobernador sea destituido o hasta que acaben con todas las acciones del gobierno texano y es que texas abiertamente ha desafiado a la autoridad del presidente biden al que acusa de haber causado la crisis migratoria en la frontera y si texas tiene toda la razón el gobierno de biden es el único culpable de lo que está sucediendo actualmente obviamente junto al gobierno de andrés manuel lópez obrador que tiene responsabilidad en todo este tema es por eso que este domingo el gobierno de biden decidió denunciar nuevamente la obstrucción de texas a la patrulla fronteriza para que acceda a un sector de la frontera con méxico tras el ahogamiento de tres personas migrantes y es que el viernes por la noche una mujer y dos niños se ahogaron cerca de igual paz y las autoridades de texas impidieron a la policía fronteriza poder entrar y asistirlos así lo declaró este domingo el vocero de la casa blanca ángelo fernández mientras continuamos estableciendo los hechos de estas trágicas muertes una cosa es clara las estrategias políticas del gobernador de texas son crueles inhumanas y peligrosas la policía fronteriza debe tener acceso a las fronteras para hacer cumplir nuestras leyes aseveró el vocero por su parte el legislador demócrata de texas henry cuellar también acusó a la guardia nacional de texas de un sector clave en la frontera y de no haber autorizado el acceso a la patrulla fronteriza que hubiese salvado a los migrantes responsabilizando directamente y únicamente al gobernador tejano en diciembre pasado un tribunal federal de apelaciones prohibió a la patrulla fronteriza dañar el alambre de púas instalado por texas cerca de la ciudad de igual paz en el río bravo a no ser que lo justifique como una emergencia médica y en esta ocasión precisamente la patrulla fronteriza con este recurso quiso entrar diciendo que era una emergencia sin embargo las autoridades en texas negaron el acceso por otra parte también las autoridades federales se han quejado que los agentes no pueden colocar camiones móviles de vigilancia ya que texas no se lo permite lo que resta visibilidad para atender a los migrantes que cruzan ilegalmente de este modo texas ha impedido que la patrulla fronteriza vigile la frontera para determinar si un migrante requiere la ayuda de emergencia por lo cual en estos momentos se prepara un recurso para remeter en contra de texas y ocuparán esta tragedia para de una vez y por todas acabar con las acciones de texas en contra de la migración pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios la guerra entre el gobierno federal y el gobierno de texas apenas comienza y mientras tragedias como estas sigan sucediendo los gobiernos de méxico y eeuu tendrán más recursos para remeter con todo en contra de texas déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios realmente texas es el único culpable como están señalando todas las autoridades o crees que la responsabilidad es del gobierno de méxico del gobierno de los estados unidos y de los gobiernos corruptos en centroamérica tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y